Si al final del día esto se haría con un presupuesto directamente del Estado o con un presupuesto de iniciativa privada, porque hay diferentes caminos, no necesariamente tiene que ser un presupuesto de dinero del gobierno del Estado. ¿Hay empresarios interesados en meterle? Acuérdate que hay formatos de APPs, hay diferentes formatos ya estructurados en donde puedes utilizar dinero privado para hacer esto. Y son formatos que ya están estructurados de hace muchos años. A lo que quiero llegar es que hay diferentes caminos para tener un presupuesto de esto. No estamos encajonados a una sola forma. ¿Cuántos empresarios estarían interesados? No, todavía te digo eso. Lo que sí te puedo decir es que se está trabajando inclusive con una oficina internacional. Seguimos nosotros poniendo en la mesa, en la plenación, con el objetivo de poder tener un nuevo foro de las estrellas antes de que termine esta administración, por supuesto. Queremos que se haga realidad antes de que termine esta administración. Sigue en el proyecto, sigue analizándose. Esperamos que podamos tener éxito y tener un nuevo foro antes de terminar esta administración. No es fácil decir, vamos a sacar el foro de las estrellas fuera del perímetro ferial. Creo que no sería. No es fácil decir, oye, lo vamos a hacer ahí mismo, a dónde nos ampliamos. Entonces, son elementos muy importantes que no se pueden tomar a la ligera. Elementos que se están analizando de una manera muy profesional, de una manera muy precisa y concienzudamente, para poder llegar a tener una resolución.